Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, soy Elena y les compartiré videos sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Elabora un árbol de pascua decorada con micas y plumones a mano alzada y necesitas lo siguiente, micas transparentes cantidad necesaria, plumones o marcadores permanentes de diferentes colores, moldes de huevos y conejos de pascua, arbusto o ramas secas, base o maceta o recipiente, como espuma o esponja o telgopor, gemas o piedras de río, yute, cintas satinadas o de organza, cordón, pintura látex blanco, pincel, tijera, lapicero, alcohol, algodón, perforadora. Ahora pongámosle muchas ganas. Para realizar este árbol de pascua, lo primero que hice fue, tenía estas ramas secas de un arbusto, ustedes también las pueden recolectar y lo coloqué sobre una maceta. Esta maceta la he decorado con yute y cinta satinada, ya que para este año mi decoración en estas pascuas tiene un toque rústico. Y además en el interior le he colocado gemas o piedritas del río. Ya ustedes también lo pueden rellenar o decorar con detalles que ustedes también puedan tener en casa. Vamos a realizar los huevos de pascua pequeños y luego vamos a realizar el huevo de pascua más grande donde tenemos la figura de nuestro conejo. Lo que van a ustedes primero es descargar nuestros moles que se encuentran publicados en nuestras redes sociales. Lo descarga y lo imprime y esa va a ser la referencia para que ustedes puedan realizar estos adornos para nuestro árbol de pascua. Para realizar nuestro huevo de pascua, este es el molde. Sobre mi mesa de trabajo, ya que al ser transparente nuestras micas, a veces si tenemos una mesa de fondo oscuro dificulta un poco la visualización a la hora de trazar. Así que yo les recomiendo que sobre las mesas de trabajo que ustedes tengan en casa, coloquen una hoja bond. Sobre eso vamos a colocar, acá ya tengo el mismo pedazo de lo que vendría a ser nuestra mica, la coloco encima y sobre ella voy a colocar mi molde. Y con la ayuda de lapicero voy a empezar a trazarlo. Y listo. Como ven, ya lo pueden ver la figura de nuestro huevo de pascua trazado. Por eso que yo les digo siempre superficie clara para que puedan visualizar bien lo que ustedes han trazado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a recortarlo. No se olviden que cuando ustedes empiecen a recortar, no retiren la tijera. Ustedes vayan girando la mica para que a la hora de cortar sigan la figura que ustedes han trazado. Y les salga limpio el corte. Y así ya tenemos nuestro huevo cortado. Acá está nuestra figura. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que al momento de manipularla solemos ensuciar nuestra base, yo les recomiendo que con un poquito de alcohol limpiemos. por ambos lados yo les recomiendo. Inclusive ya limpio lo de nuestro lapicero. Para realizar nuestros dibujos o trazados es al mano alzada. No hay aquí algún patrón en especial. Y he empleado dos colores. Tanto en color blanco como en color verde. Aquí les muestro en el mercado. Existen diferentes tipos de plumones o marcadores de tinta indeleble o permanente. Ustedes eligen si quieren color blanco, en color verde, azul, turquesa. Hay ahora infinidad de colores. O sea, ustedes escogen y esto es lo que ustedes van a emplear para empezar a decorar sus huevos de pascua. Yo tengo aquí mi hoja y acá tengo mi plumón. Espero que lo puedan distinguir bien. Creo que acá lo voy a poner en el oscuro. Ahora, lo que van a hacer es empezar a dibujar. Yo voy a empezar a hacer ondas de forma libre. Lo que sí yo les recomiendo que cuando ustedes realicen sus trazados, esperen que seque. Seca de forma inmediata. No hagan que ni bien terminaron de hacer el primer trazo, empiece sobre ello a retocar. No porque lo que van a hacer es retirarlo. Yo les recomiendo que esperen que seque para ustedes darle una segunda mano. Si es que quieren que sus trazos queden más acentuados, o sea, que se note más el color. Este es un trabajo que lo pueden realizar grandes y chicos. Ya que cada uno puede dibujar, escribir, lo que más les guste o compartir para que se decore en su árbol de pascua. Este árbol de pascua que he realizado, lo puedo emplear como centro de mesa, tanto para la mesa de comedor, puede ser para un resididor, algún hall o alguna terraza. Inclusive en el caso que ustedes, como otra opción, no consiguieran esas ramas, los que pueden realizar pueden ser los huevitos y colocarlos en sus plantas que puedan tener en maceta o alguna jardinera o también para decorar algún arbusto que tengan en sus jardines. Aquí les muestro cómo va quedando el huevo de pascua que acabamos de realizar. Yo solamente le he dado una capa para que ustedes puedan verlo. ¿Ven? Muy bien, marca el plumón indeleble o permanente sobre nuestras micas. No se retire y ya secó. ¿Ven? De manera inmediata. Estoy pasando acá el dedo y van a ver, no se retira. Si ustedes desean, le pueden dar una segunda mano. Si no, lo pueden dejar así. Y lo que vamos a hacer ahora es perforar. Yo estoy empleando mi perforadora individual. Pero ustedes pueden emplear la perforadora que tienen en casa, que es la de escritorio. Yo tengo estos cordones. Colocarlo al centro. Lo voy a pasar. Y así es como va quedando con el cordón. Ahora lo amarro en la parte superior. Y listo. Ya lo tengo para ubicarlo en mi árbol de pascua. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo proyecto. Yo ya lo tengo acá hasta el molde. Yo ya lo he trazado. Y lo que voy a hacer ahora es nuevamente también limpiarlo. Un poco. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza lista para trabajarla. Ahora este es nuestro molde de conejo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a colocar ahora sobre mi tabla de corte. Y voy a ubicar mi conejo. Si ustedes desean, lo pueden ubicar de forma recta, vertical o también en forma diagonal. Para darle un poco de movimiento a sus piezas. Yo lo voy a hacer inclinado. Como que mi conejito se está asomando. Tengo la mica. Tengo el conejo que lo tengo inclinado. En este caso. Con la ayuda de mi plumón. Voy a trazar. Siguiendo la figura de mi conejo. ¿Ven? Ya les va a quedar. Así el huevo con el conejo trazado. Vamos a empezar a pintar tanto la colita como todo el fondo. Yo les recomiendo que lo hagan en una sola dirección. Luego vamos a empezar a pintar todo el fondo. Hasta concluir con todo el huevo de pascua. Y así concluimos con el pintado de nuestro huevo de pascua con nuestro conejo. Así es como va a quedar. Este es por el derecho. Y este es por el revés. Si ustedes desean, esperan que sequen. Y le pueden dar una segunda mano para acentuar el color de su plumón. Siempre en este tipo de plumones, sobre este tipo de material, se va a notar el trazado que ustedes realizan. Si lo hacen de forma vertical, diagonal, horizontal, se va a apreciar. Pero queda muy bonito también. Es algo, es trazos a mano alzada. No queda perfecto. Lo están haciendo ustedes. El huevo de pascua, el más grande, con el conejo. Si ustedes desean, inclusive pueden pintar el conejito de otro color contrastante al fondo que ustedes elijan. Yo en este caso lo he dejado de forma transparente y he mantenido en tono verde el fondo. Y como les recomiendo, les sugiero que pueden decorar. Ya que este tamaño de huevo funciona para que ustedes puedan también agregarle algún listón, algún botón, algún detalle. Algo que ustedes desean que también resalte. Aquí tengo también, dibujé corazones. Corazones, aquí he colocado la palabra pascua o unos corazones en tono blanco. Este es el que hicimos más en la primera parte de nuestro video. Aquí tenemos la silueta de nuestro conejito. Eso también pueden hacer ustedes. Puede inclusive pintar el conejo y dejar el fondo transparente. Cada diseño de cada uno de nuestros colgantes son libres. Es la creatividad de cada uno. Y la combinación también es alguna combinación que va acorde a mi decoración rústica para este año. Así que realicenlo. Es facilísimo. Pueden conseguir estos materiales en cualquier librería. Tanto las micas como los plumones y los cordones que ustedes puedan emplear. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denme me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias.